¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Esperen que tienen un día bastante, bastante bueno En este video les voy a enseñar como hacer el desafío De destruye 5 buzones Donde los podemos encontrar y hacerlo Bastante, bastante rápido Así que, vamos con el video El primero de todos estos desafíos Nos dice lo siguiente Destruye 5 Buzones, para eso, para hacerlo Lo más rápido posible, yo les recomiendo Venir aquí a Cetos Sagrados Y empezar desde esta zona ¿Por qué? Porque en Cetos Sagrados Va a estar la cantidad perfecta Para hacer ese desafío Miren, como ven, aquí es el primer buzón De todos, vamos a tener que estar destruyendo estos Son 5 en total Yo los voy a poner ahorita en Cámara Rápida Como es que se ven los 5 y vamos a romper Todos ellos, así que, vamos a la Cámara Rápida Y listo, con eso serían los 5 buzones Como ven, hasta hay un sexto aquí Por si es que les hayan ganado alguno Aquí está el sexto Listo Aquí está, les recomiendo hacer esto en Cetos Sagrados Como ven, bastante sencillo Y bueno amigos, con eso tendrán Como hacer el desafío Bastante, bastante fácil Espero este video les haya gustado Y saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compártirlo con sus amigos No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda Y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye